De Mario Benedetti, me sirve y no me sirve. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente, no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia, el grito tan exacto, si el tiempo lo permite al herido tan pulcro, no me sirve. No me sirve tan bueno tanto trueno, el coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta, no me sirve. No me sirve tan fría la osadía, si me sirve la vida, que es vida hasta morirse, el corazón alerta, si me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza, me sirve tu mirada, que es generosa y firme, y tu silencio franco, si me sirve. Me sirve la medida de tu vida, me sirve tu futuro, que es un presente libre, y tu lucha de siempre, si me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla, me sirve la modestia de tu orgullo posible, y tu mano segura, si me sirve. Me sirve tu sendero, compañero. Buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos los que nos acompañáis esta tarde, dándonos un poquito de calor en este precioso teatro que tenemos. Vamos a empezar el acto de esta noche, que como ya sabéis, se trata de un homenaje a Pilar Bardem, puesto que se trata de esta gran señora, todas las personas que, de parte de la Asociación de Cine Bardem, se suban aquí a aportar nuestro pequeño granito de arena, van a ser mujeres. También tenemos una actuación musical, que en este caso sí hay un señor, y su señora hija, que son los que vienen a continuación, José Manuel Carrasco y su hija Lorena. Aplausos Buenas noches, para nosotros un orgullo y nuestro agradecimiento por la Asociación de Cine Bardem por haber contado a nosotros. Esa es un tema y luego, al final, haremos unos cuantos. Agradecer a las personas que estáis aquí y espero que os guste y que disfrutéis de esta actuación. Canción para Pilar. En medio del camino me senté, que me disnades, me olvidé de pensar en el vacío. Y nació esta canción para Pilar. Como el viento y el mar Como el pájaro ama su libertad Como el vino y la sal Como el aire y el pan hacia espiral Ella es la soledad Es un volcán, es algo más Es el bien y es el mal Y es la mano que hará mi voluntad Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero En tu cuerpo mujer En tu cuerpo mujer Está la luz y está mi fe Yo te quiero 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 Y yo te quiero Yo te quiero Y yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Bueno, seguimos con otro pasito. A continuación vamos a ver un vídeo, que es un vídeo cortito, que es el saludo que Carlos Bardem nos manda a la asociación por este evento que estamos celebrando. Carlos, además de ser un miembro de esta familia cuyo apellido llevamos como nombre en esta asociación, pues ya nos ha visitado en varias ocasiones y nos consideramos que ya somos un poquito amigos suyos. Así que a continuación, el saludo de Carlos. Hola, soy Carlos Bardem y esto es para enviar un abrazo fortísimo, fraternal y solidario a la gente de la Asociación de Cine Bardem de Montalbán. Amigos queridos, amigos ya desde hace mucho tiempo y agradeceros de todo corazón, de verdad, en mi nombre y en el de mis hermanos, el homenaje que hacéis al instaurar este premio. Que han dedicado o nombrado como mi madre, como Pilar Bardem. Para nosotros, como para cualquiera, la muerte de una madre ha sido un tránsito, está siendo un tránsito muy difícil. Pero hay algo que nos ayuda mucho y es habernos dado cuenta, aún más, de lo que mi madre significaba para tantísima gente. Del ejemplo de lucha, de coherencia, de solidaridad que ella representaba para tanta y tanta gente. Así que nada, os abrazo, agradeceros esto porque es un detalle que nos llega al corazón y desearos todo lo mejor. Hola, soy Pilar Bardem y os mando todo mi cariño y mis felicitaciones a la Asociación de Cine Bardem de Montalbán. Por esos diez años de éxitos, de lucha por el cine, por la cultura y os deseo que tengáis otros diez años más por lo menos. Y os mando pues nada, todos mis mejores deseos. Salud y república, compañeros. Continuamos con la poesía. Ahora va a leer su poesía, la poesía que se ha preparado, que le hemos dado. Para que así lo haga una de nuestras, bueno, la más joven de las personas que son socios de esta asociación. Que es Nadia, ¿dónde está Nadia? Aquí, venga, sube, bonita. Yo no pido clemencia, doy bandera, pase de mano en mano el golpeado corazón de mi pueblo prisionero. Marco a Ana, mi casa y mi corazón. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llave, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entre la noche y el día, y la lluvia azul la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la volondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón, nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. A continuación vamos a ver unas pinceladas sobre la vida de Pilar Bardén. Nos va a hablar de su biografía Estefanía. Buenas noches. Pilar nació el 14 de marzo de 1989, al final de la Guerra Civil, cuando sus padres vivían una temporada en Sevilla. Recibió el nombre de su hermana, que ya había fallecido cuando solo tenía ocho años. Es miembro de una larga e ilustre saga de artistas, de origen judío por ambas ramas. Hija de Rafael Bardén y Matilde Muñoz San Pedro, y hermana de Juan Antonio Bardén. En 1961, contrajo matrimonio con José Carlos Encina. Padre de sus cuatro hijos, Carlos, Mónica, Javier, y un cuarto que falleció al poco de nacer. Encina, falleció en 1995. Su esposo era un hombre conflictivo, que dificultó cuanto pudo su divorcio con la actriz. Trabajó como modelo, dependienta, cantante de un club, pero el cine lo llevaba en su sangre. Inició su carrera con una obra maestra dirigida por Fernando Fernández Gómez, como es El Mundo Sigue. A partir de ahí, su carrera fue en aumento. Se le rifaba a los directores, tanto en el cine como en el teatro. Pilar fue fumadora compulsiva. Superó con éxito dos cánceres de pulmón y otro de colon, para los que tuvo que someterse a senda a operaciones. Ha estado al pie del cañón de una forma u otra hasta el final de sus días. Pilar nos dio su último adiós el 17 de julio del 2029, a los 82 años de edad, debido a una infección renal, dejando un gran vacío en todos nuestros corazones. Ahora vamos a ver un audiovisual sobre la familia Barden, de Pilar Barden, claro, pero sobre la familia Barden, perdón, que me creía que estaba estorbando. Bueno, pues eso es lo que viene ahora. Hola compañeros, soy Pilar Barden, actriz, nieta, hija y madre de actores. Políticamente podría decirse que a mi izquierda solo existe el abismo. Hoy le damos una fiesta a la Barden, pero conociéndola, al final seremos todos nosotros los festejados por ella. Pilar es mucho Pilar, y con ella, quien la ama lo sabe, siempre cabe la sorpresa divertida. Pili, la nena Pili, madrileña nacida en Sevilla, por ser hija de cómicos en gira. Rafael y Matilde, cómicos de raza, aún escuchan cada noche a su Pili hablarles de tú a tú, para contarles todo, alegrías y penas, ilusiones y preocupaciones. No hay una noche que la Pili no los visite con amor, pues la Barden no necesita ver para creer, sino amar, para tenerte cerca, presente, lo estés o no lo estés. Rafael y Matilde, padres ya de Juan Antonio, y que antes de la Barden, tuvieron otra Pili que se fue. De aquello le quedó ser siempre la otra, la graciosa, pues al parecer la primera era la guapa. Y que su tía Guadita la llamara Pili Pili el resto de su vida. ¡Ay, la Barden! La niña de las monjas, que recuerda la misa en latín, la que quería ser misionera, porque la vida de la Barden no se entiende sin su amor por los demás. Por proteger, por ayudar. La niña que aprendió de golpe mucho, sobre la dignidad de derrotados, que no se rendían en visitas colegiales a la miseria de la ventilla. Sí, la niña de las monjitas se informó y floreció en mujer luchadora, feminista y concienciada. Y roja, muy roja. Pero sobre todo en ser humano empático, capaz de abrigarte la peor de las tormentas. De ayudarte a levantarte, cuando parece imposible hacerlo. De llorar por ti, pero, y esto es más importante, de llorar contigo de alegría, cuando la felicidad estalla imparable. Ha hecho mucho, de todo, creó tres hijos bien hermosos ella sola. Y mucho bueno. Aquella niña que creció escuchando viejos dichos de la profesión como Por Dios, que lo que me ofrezcan sea bueno, porque si es malo lo voy a hacer igual. No es este el lugar para enumerar títulos y trabajos. Recordad y enseguida se os vendrá la bardem a la memoria en este o aquel personaje. La Pili, la hija de Rafael y Matilde, de unos cómicos, logró ser lo que siempre quiso. Madre, actriz y misionera. Laica pero misionera. Porque como una misión se tomó, con la ayuda inestimable de otros compañeros tan guerreros como ella, a unar sus dos amores. Los cómicos y la justicia. A través de su trabajo, como presidenta de AISG sigue su lucha, una vez más, por su tribu. Por su gente. Por sus cómicos. Y bien pensado, la actriz y misionera se convirtió también en la mamá grande, protectora de esta profesión. Así la vemos muchos. La nena. La Pili. La bardem. La compañera. Y el referente. Nadie es, nadie nos ve. Y todos y cada uno de los que están aquí han venido por y para ti. Porque te quieren, mamá. Porque te quieren, porque te queremos. Es por tanto amor, por tanta gente, por tantos besos que me han dado para ti siempre y que hoy te los van a poder dar. Y esto es la materialización de un acto de amor. Yo he llegado a pensar muchas veces que es curioso que haya tantos chistes sobre suegras en nuestro país y que a mí no me sirva ninguno para referirme a la mía. Porque la verdad es que no se puede tener más suerte. Aunque lo dije, es lo primero que lo dije a mis hijos, no quiero tomármelo como una despedida, diciendo... Bueno, pero lo digo, en el sentido de que yo estoy mala y me cuido, entre otras cosas, porque no quiero darse un disgusto a mis hijos muriéndome pronto. Y sobre todo por qué. Tienes una promesa hecha. Sí, sí, porque tengo una promesa hecha, Carlos. Quiero ver la tercera república. A continuación seguiremos con otra poesía. que va a leer María José, que es una colaboradora que siempre está dispuesta a echarnos una mano. La poesía se llama, ella lo va a decir también, Defender la Alegría. Venga María José, a defenderla. Buenas noches. Mario Benedetti, defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina. De la miseria y los miserables. De las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pamo y las pesadillas. De los neutrales y los neutrones. De las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía. De los ingenuos y de los canales. De la retórica y los paros cardíacos. De la endemia y la academia. Defender la alegría como un destino. Defenderla del fuego y de los bomberos. De los suicides y los homicides. De las vacaciones y del agobio. De la obligación de estar alegre. Defender la alegría como una certeza. Defenderla del ócido y la roña. De las famosas pátinas del tiempo. Del relente y del oportunismo. De los procenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho. Defenderla de Dios y del invierno. De las mayúsculas y de la muerte. De los apellidos y las lástimas. Del azar y también de la alegría. Aplausos. A continuación. Vamos a conocer la filmografía de Pilar Bardin. Y nos lo va a contar Loli Pérez Moreno. Buenas noches. Comenzó como actriz a los 26 años. Interpretando papeles en teatro, televisión y zarzuela. Aunque su obra maestra en el cine llegaría dirigida por Fernando Fernández Gómez en 1963 en El mundo sigue. Con su esberta silueta y su desparpajo inigualable, se convirtió en una de esas secundarias que alegraba cualquier secuencia. Participó en películas musicales como Buenos Días, Condecita y Varietés. Y también en grandes producciones como La Regenta. Sería en la década de los 80, junto a Mariano Osores, cuando su carrera comienza a despuntar. Demostrando su gran fortaleza por la necesidad de luchar por su libertad y por su familia. Sus personajes siempre eran divertidos. De los que el espectador recuerda con cariño. Por el contrario, fue en uno de esos papeles en televisión en los que puedo demostrar esa faceta dramática que la llevó a participar en algunas de las mejores series de la época. Los gozos y las sombras. Lorca, muerte de un poeta. Tristeza de amor, etc. Pero la carrera de Pilar logrará el reconocimiento por desgracia en la madurez. Venía de interpretar a una prostituta en las edades de Lulú, con Vigas Luna, cuando Enrique Urbizu le propuso trabajar en Todo por la Pasta. A partir de ahí, se convertirá en una imprescindible para el director vasco. Aunque sin duda el momento más dulce de su carrera, la Bardem fue en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. En 1995, de Agustín Díaz Llanes, consiguiendo el Goya a la mejor actriz de reparto. A raíz de este éxito, otros directores llamaron a su puerta, como Pedro Almodóbal en Carne Trémula. Llegaron después, Gitano, sin noticias de Dios, cosa de brujas, María Querida. Una lista inacabable que se prolonga hasta 2015, cuando rodó su último proyecto en el cine, Rey Gitano. La actriz nos deja una extensa filmografía, tras una vida consagrada al cine, el teatro y la televisión, en más de 50 años de trayectoria profesional. Participó en más de 80 películas, 43 obras de teatro y 31 series televisivas, obteniendo bastantes premios, medallas y homenajes. Pero el mejor premio para Pilar Bardem quizás haya sido el cariño sincero del público, ese que nunca la podrá olvidar. Perdón, que estaba tratando de grabar. A continuación, vamos a ver, perdón, un audiovisual también sobre la familia. ¿Dónde está mi padre? ¿He recibido el telegrama? Sí, pero... Espere, 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 espere. Primero es necesario que vea usted al director. Bueno. ¡Asesino! ¡Asesino! Devuélvame mi postizo y mi velo. Se atreve usted con una pobre mujer, pero con quien debe atreverse, mucha ceremonia. ¿Usted ha escrito este papel? Chiflado. Y aquí dice que soy un cabrón. Lo sabe todo el pueblo. ¿Entrarías en la apuesta con nosotros? Aquí todo se sabe. Este es un desafío entre vuestras familias y nada más. Es dinero seguro y le gorri. Ese de abajo siempre se cansa antes. Ya lo has visto. Bueno, entonces, hecho. ¿Cuánto vamos a apostar por el hermano? Entonces su hijo ya no vive aquí. Vive con el genaro, que como le suelta la pasta, ahora trabaja en un cine porno que está aquí al lado. Yo ya le he dicho al genaro que como no deje en paz al chico, un día me presento allí y le corto los huevos. Es un viejo asqueroso que me lo ha echado a perder. No, 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 nada. Eso es lo que se llama. Al último veo por el calle. ¿Y a qué viene tanto preguntar por el niño? Pues si no lo sabes tú. Si no se conta. Ay, la incultura, qué mala es. Creo que la infidelidad no tiene por qué ser más grave en la mujer que en el hombre. Al contraer matrimonio los dos se comprometen a ser fieles. Quise volver con la antorcha de la libertad sobre mi cabeza. No se arrodillaba fácilmente Pilar Vardén y sabía cómo pelear. Dolly, querida, ¿por qué no insinúa a su marido la conveniencia de que se calle? Más de medio siglo entregada a la interpretación en más de 80 largometrajes. Esta es hermosísima. Sí, no estoy mal. El primero, el 1964, dirigida por Fernando Fernández Gómez. Pero también 43 obras de teatro. Nada. Y series de televisión, las de antes. Todas las cosas tienen remedio. Y las de ahora. Pero tú qué pensabas, quitarme a mi hijo y pensabas que yo le iba a consentir. Dramatizó casi todo, del cine costumbrista al comercial. Claro que me pegaron. Vaya, se lo hicieron. Bueno, nos pegaron a todas. Querían que denunciásemos a unos camaradas. Pero no se salieron con la suya. Yo, como siempre he sido tan miedica, cada vez que me pegaban para no acobardarme, les hablaba de mi padre, de mi madre, bueno, hasta de los perros que teníamos en casa. Se enfadaron tanto que me cortaron el pelo al cero. Pero se fastidieron bien porque no les dije nada. Hasta que su doña Julia de Nadia hablará de nosotras cuando hayamos muerto, se hizo con el Goya a Mejor Actriz de Reparto en 1995 y revitalizó una carrera a una edad que para muchas se termina. Gracias a Carlos, a Mónica y a Javier por estar siempre a mi lado. Hija de actores, creció rodeada de cómicos y con una infancia marcada por la precariedad. Así no se puede trabajar. Defendió a su gremio y todas las causas que consideraba injustas. Hoy la despide su familia y todos los que creen en el séptimo arte. Continuamos con otra poesía, en esta ocasión con la segunda más joven de nuestras socias, Claudia. Miguel Hernández, para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Con un árbol, canal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones, carena en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones, como es la azucena. Para la libertad, me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi caso, de todo. Porque unas cuevas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán a la edad de savia, sin otoño. Reliquia de mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pierdo en cada herida? Porque soy como el árbol talado. ¿Qué retoño? Porque aún tengo la vida. Miguel Hernández. Ahora vamos a bucear un poquito por otra de las facetas de la vida de Pilar, que ha sido siempre muy importante para ella y para todos los demás. Su activismo social. En este caso nos lo va a contar Isabel Lora. Buenas noches. Pilar Bardén es de las pocas profesionales de la escena y puede que la única que durante más de seis décadas ha luchado de manera infatigable y nada silenciosa por los derechos sindicales de sus compañeros de oficio. Hasta el punto de que se la recuerda como una de las mayores impulsoras a la hora de conseguir que se dejara de hacer dos funciones diarias. Esa labor se vio incrementada cuando fue elegida presidenta de AISG, Artista, Intérprete y Sociedad de Gestión. Cargo que ocupó desde el 2002 hasta el 2018. Aunque seguía involucrada en dicha organización desde la que se impulsaron numerosos proyectos con los que mejorar la situación de estos profesionales. Pilar fue una defensora de los derechos humanos, abanderando toda clase de luchas. Una de ellas fue el no a la guerra. Se mostró en contra de la intervención bélica de España en el conflicto de Irán. Junto con otros artistas se presentaron en el Congreso de los Diputados con unas camisetas con un eslogan que decía no a la guerra. Después del incidente fueron expulsados del hemiciclo y 24 horas más tarde Pilar comenzó a presidir la Asociación de Cultura contra la Guerra. Desde entonces participó en numerosos actos y manifestaciones junto con otros artistas, como la lucha contra la violencia machista, en la que ella misma fue víctima de un matrimonio del que no le gustaba hablar ni recordar. Fue una etapa que siempre quería borrar, a pesar de que fuera la que le proporcionó lo que más le interesaba en su vida, sus hijos. Otra de las luchas fue la del pueblo saharaui. Participó de forma activa en manifestaciones para la autodeterminación del pueblo saharaui. Quiero ver la libertad del Sahara, manifestó Pilar en el último acto que participó frente a la Embajada de Marruecos. Pilar transmitió la defensa de la causa a sus hijos Javier y Carlos, con los que acudía cada año el mes de noviembre a las manifestaciones en Madrid. A causa de estos movimientos sociales obtuvo numerosos premios, como el que le otorgó Comisiones Obreras por los Derechos de la Mujer, o el primer Premio Cine, creado por la Academia de Cine en Ayuda Solidaridad, para impulsar y reconocer las acciones solidarias y los valores humanitarios de los cineastas, que recibió Pilar Bardem por su incansable apoyo a la causa saharaui. Pilar, aunque te haya ido, siempre estarás en el corazón del pueblo saharaui y de todos aquellos que te conocieron. A continuación vamos a ver otro audiovisual que se ha elaborado aquí, bueno, que lo ha elaborado Alfonso, que es quien hace estas cosas y las hace con mucho cariño. Así que, audiovisual de la familia Bardem. Yo creo que es un linchamiento político, Garzón tiene muchos enemigos, muchas envidias, y entonces están agarrando a cosas absolutamente ridículas. O sea, ha coincidido el primer juicio de Garzón, el de la memoria histórica, el día 24, que era el 35 aniversario de la muerte de los abogados de Atocha. Me llamo María Álvarez y ayudo a los guerrilleros como puedo, dándoles ropa, comida, medicinas. Pago por ello con penas de cárcel y destierro. Cuando por fin vuelvo a mi casa, la Guardia Civil viene a buscarme. En julio de 1951 me detienen con mi hermano Marcelino. En el camino nos matan por la espalda a los dos. A eso le llaman ellos aplicar la ley de fugas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Me vuelta! ¡Me vuelta! ¡Me vuelta! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Grandes empresas, es mentira que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. La plataforma de las artes escénicas y el audiovisual acuerda hacer público el siguiente comunicado. Los integrantes del sector de las artes escénicas y el audiovisual mostramos nuestro más enérgico rechazo a las últimas medidas que ha tomado el gobierno que son una continuidad de la política de... ¡Hola! 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 ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! Yo simplemente os traigo mi corazón como ciudadana y no vengo a apoyaros, vengo a daros las gracias porque vosotros son los que me estáis apoyando a mí en la fe de que es posible que el ser humano se levante y permitirme como mujer un abrazo solidario con todas vuestras mujeres. Dolores decía que era hija, nieta y esposa de Minero. Debe ser que eso marca la vida. ¡Viva vuestros cojones! ...y artistas, la Unión de Actores manifiesta su más sincera repulsa por el atentado ocurrido en Francia que ha costado la vida de Raúl Centeno y tiene en extrema gran verdad a Fernando Trapero, miembros de la Guardia Civil. Desde la Unión de Actores manifestamos nuestro más profundo sentir por las víctimas de este nuevo atentado de Tarra. Muchísimas gracias a todas y a todos. Cabo, hay gente a la que unirse para decir que el Sáhara tenga su autodeterminación, que nos dé una ley integral contra la violencia de género, que basta de guerras, que no invada en Irak y sobre todo decir no a ETA y pedir desde aquí, por favor, el fin de la violencia de Tarra para que España y vosotros podáis vivir en paz. Yo estoy con el pueblo saharaui. Yo ya he firmado. Por favor, firma tú. Todos con el Sáhara. Sabéis bien que hoy es un día muy especial para mí. Nunca he sentido el Sáhara solo como un espacio geográfico, sino como un estado de ánimo. Y todos sois conscientes de que esas tierras usurpadas, ocupadas, tienen un pedacito sustancial en lo más profundo de mi corazón. Deseo que pase el tiempo. Mis queridos Marcel y Genia, siento muchísimo no poder asistir a este centenario de Marcelino y Josefina. En fin, son cuestiones de salud. Los hacemos viejos, pero estáis vosotros. Las generaciones que nos siguen y las siguientes para seguir luchando como Marcelino y Josefina nos enseñaron juntos, unidos. Son épocas difíciles. Siempre han sido épocas difíciles, pero parece ser que hoy el mundo va un poquito más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Bien, pues juntos, los que pensamos que otro mundo es posible y mejor para todos nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos, seguimos y seguiremos mientras tengamos vida. Y cuando no tengamos vida, habrá gente que en sus corazones nos llevará, como yo llevo a Marcelino y a Josefina, a su ejemplo, a su amor, a su dedicación, a su sacrificio. Os mando a todos un abrazo fraterno. Y por supuesto, salud, República. A continuación, seguimos con otra poesía. En esta ocasión, la va a leer, a recitar, Josefina Moreno. Buenas noches. El sur también existe, de Mario Benedetti. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, sus cantos de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto a Dios Padre y las chatarreras. Con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, sus escuelas de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y sus pobres osamentes. Sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta innovadora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el zoo y también los eclises, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas. Con todos sus misiles y su enciclopedia, su guerra de galaxias y su saña opulenta. Con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren. Y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. que el sur también Y así, y para terminar, para terminar, lo que yo tengo que decir, vamos a ver un corto, un cortometraje que hicieron sobre todo en torno al personaje de la madre. Y yo creo que lo hicieron su hijo. Incluso está premiado cuando se presentó. El cortometraje la madre. Mírenla. Mírenla bien. Imperturbable. Llorando cuando el papel así lo exige. Absolutamente convincente. Qué gran actriz se ha perdido. La mejor es mi madre. y no hay manera de librarse de ella. No eres capaz de matar ni una mosca. Igualito que tu padre, un cobardica. ¡Andy, vente a prepararme el desayuno! Sí, mamá. Sí, no hayamos. sí, sí. All right. Hey, ¡Gracias! ¡Cobarde! En eso lleva razón mi madre. Y además no tengo pistola. Y si la tuviera no sabría cómo usarla. Así que probé con algo más silencioso. Mi padre murió en su décimo aniversario de bodas, después de tomar unas setas preparadas por mi madre. Un trágico accidente, por supuesto. No tienes más que calentar la leche. ¿No se te vaya a quemar? La quemaré si me apetece. Quemaré la casa si me da por ahí. Venga, tráeme otra manta que estoy tiesa. ¡Gracias! 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 Cuando acabes el trabajo, derechito a casa, ¿eh? Que estoy harta de pasarme las horas muertas con la simple de angelita. Ahora, cuando la veas, la dices que suba. ¿No me das un beso? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ay, mi niño, gran torre! ¡Dios mío! Que cada día está más hermoso Galita, hoy es mejor que no subas, ¿eh? Es que la bruja se ha levantado con el pie izquierdo No hables así de tu madre Ya sabes cómo es ¡En el fondo no es mala! ¡Tengo prisa! ¡Chico! Solo que a veces Tiene un poco de mal café ¡Ay, cierta de ato! ¡No, no, no, la basura no! ¡No, no, no, la basura no! ¡No, no, no, la basura no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Verdad que me ayudarás a cavarle una tumbita a Neckhardt como hicimos con tu canario? ¿No te acuerdas? Lo que faltaba Muy bien, muchacho Sabía que la estrella Ahora eres una linda golondrina que va a volar a China ¡Soy una linda golondrina que va a volar a China! Tienes que darme 10.000 pesetas para mandar a Angelica a hacerme unos recados ¿10.000? ¿Ya te has gastado lo que te di antes de ayer? ¿Me estás pidiendo cuentas? ¿Me estás pidiendo cuentas a mí? ¡Que te estoy hablando! No, mamá, no es eso es que hace dos días me pediste 15.000 y me extrañé ¿Qué, qué, qué? Esas 15.000 eran para medicinas te recuerdo por si lo has olvidado que estoy enferma y necesito medicamentos que por desgracia son muy caros Tranquilízate te daré lo que me pides Mil gracias, señor el señor me dará lo que le pido Eres tan tacaño como el inútil de tu padre ¿Entonces por qué me pides a mí el dinero? ¿Por qué no lo sacas de las cuentas que dijo papá? Mi herencia no se toca ¿Tu herencia? Una parte me corresponde a mí Ni lo sueñes Ni se te pasa por la cabeza tocar ese dinero El dinero del inútil de mi padre como tú le llamas es también mío Sobre mi cadáver Muchas gracias, señora Mire, señor notario mi hijo es un viva la virgen Usted no se puede imaginar cómo me trata Lo que yo quisiera es asegurarme de que no puede dilapidar la herencia al menos hasta después de mi muerte El problema, señora Es que su hijo es co-beneficiario de la herencia de su padre y es mayor de edad Nadie le puede impedir que disfrute lo que es suyo La ley La ley La ley lo que debería hacer es proteger a una pobre viuda desvalida Dájese cargo Si mi hijo hace uso de ese dinero yo me quedo en la calle Es un desalvado Tiene que haber alguna manera de evitar que toque esas cuentas Lamentablemente eso es imposible, señora A no ser que su hijo tuviera alterada sus facultades mentales Pero este no es el caso ¿Eso podría valer? Bueno Si un médico designado por un juez dictaminara un trastorno grave de personalidad su hijo quedaría incapacitado para administrar sus bienes y entonces el juez nombraría un tutor ¿Qué sería yo? Pero señora su hijo es una persona equilibrada y perfectamente sana Bueno, ¿y usted qué sabe? Mi hijo es un tarado se lo digo yo Mi hijo está completamente loco Es un loco peligroso igualito que su padre ¿Pero qué hace? Uy, vaya por Dios Uy, pero no me dirba no me restriegue Lávese la manda mi madre Lávese la mano no me toques Si es tan amable de indicarme Váyase, váyase al cuarto de baño Ahí, ahí, venga Vaya mierda Lávese la manda Lávese la manda ¿Por qué no nos avisaron inmediatamente? Es que mi madre se puso muy nerviosa y no sabía qué hacer porque vio al señor este tumbado en el baño desnucado y le entró un ataque de histeria Entonces me llamó al trabajo yo vine inmediatamente y en cuanto vi lo ocurrido les avisé ¿Tocó usted el cadáver? No Según el forense es muy probable que el hombre perdiera el conocimiento por culpa de una descarga eléctrica alguna derivación de la corriente de la fontanería Deberían ustedes revisar la instalación En estas casas tan antiguas suelen ocurrir estas cosas Yo no sabía qué hacer y las cosas iban de mal en peor Somos malos malas sombras somos malos de verdad Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina Valecina una sabionda es un pel mal capitán Alchala Vuelve a intentarlo No te des por vencido Siempre tienes que acabar lo que empieces Sí, papá ¿Eh? A la mesa Cariño Hoy te he preparado tu plato favorito Revuelto de setas Setas De mí no me gustan las setas Ya no podía volverme atrás Después de lo del notario supe que nada podía desviarme de mi objetivo Estaba dispuesto a llegar hasta el final a cualquier precio No va a ser barato Yo lo único que le ruego es que no falle y que sea rápido Sé hacer mi trabajo Ha de saber que no hay posible marcha atrás ¿Entendido? No hay ¡Pues no puede operar! ¿Pero qué pasa? Cuando me enteré del accidente de Angelita, me derrumbé por completo. Nunca pensé que nada semejante pudiera pasar. No pude soportarlo. Me diagnosticaron demencia traumática. Irrecuperable. Catatónico antes de los 30. Convertido en un vegetal. Incapaz de articular palabra. De hacer mis necesidades. Inercia y negativismo ante el medio exterior, decían los médicos. Hijo, cada día eres más puerco. A ver, ¿qué canal quieres que te ponga? Antena 3, Tele 5... Las rañas del plus. Mi madre se adaptó a las nuevas circunstancias con su habitual facilidad. Al principio hasta me dio la impresión de que se divertía mucho. No hace falta que diga que consiguió que un juez me declarara incapacitado para administrar mis bienes. Desde entonces, empezó a gastar el dinero de la herencia que no había tocado en años. Por no hablar de la pensión que cobraba por mi malidad. Voy a salir. Núria, la del cuarto, bajará a quedarse contigo. Creo que se veía con un hombre. Yo, por mi parte, no sufría. Me encontraba flotando en una nube. No me hubiera importado vivir así 100 años más. Pero me temo a que mi madre se aburrió muy pronto de mí. Suponía una carga demasiado enojosa. Dijo que ya era hora de que respirara aire fresco. Y organizó mi primera salida desde el ataque. Nunca estaré absolutamente seguro de que lo hiciera premeditadamente. Y en el fondo da lo mismo. El caso es que no puse el freno. Pensaba en lo que estaba a punto de ocurrir y me moría de la risa. Estas casas viejas están construidas sin nivel. Prueben a dejar rodar una canica y verán cómo termina en el rincón más insospechado de la casa. Inercia y negativismo. Aún entendí el diagnóstico de los especialistas. Sobre todo lo de la inercia. Mirenla. Mirenla. No les dije que era una gran actriz. Pero no puedo decir que la odio. Le he odiado, lo reconozco. Pero ahora todo me parece distinto. Debe ser la perspectiva. Bueno, eso es todo lo que quería contarles. Nada más añadir que para mi sorpresa no encuentro a mi padre por ninguna parte. Supuse que me reuniría con él, pero lo cierto es que aquí no está. Tampoco me extraña. No debe de estar muy orgulloso de su hijo. No debe de estar muy orgulloso de su hijo. No debe de estar muy orgulloso de su hijo. Gracias por ver el video. Y para terminar, cerrando el acto de esta noche, pues otra vez los carrascos, hacernos disfrutar. Gracias. Bueno, a ver si nos reponemos del corto, vaya tela. Creo que ahora esta canción sí. Pequeñas cosas de cerrar. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Solo aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan, te das la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que el viento arrastra allá o aquí, te sonríe en tristeza. Si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Bueno, Pilar, lo han contado a todo, Pilar. Agradecer a mi amiga Roca, ya venía a verme. Ro, un besito. Ella era tres cosas. Madre, ante todo. Una gran profesional. Se tomaba muy en serio su profesión. Y una gran luchadora. Aquellas cosas que ella creía gustar, luchaba por ella. Lo hemos visto. Sumo a la guerra. La causa palestina. El tema del feminismo. Y yo qué sé. Allí estaba donde había una injusticia. Ella no se quedaba pasiva. Ella actuaba, intervenía. Así que en las cuatro o cinco canciones que hemos elegido para homenajearlas. En algún trocito de ellas, seguro que la veréis. Es la guerra. Me molesta el móvil. El móvil. Vamos a empezar con una canción de Ismael Serrano que todos solas conocéis. Papá, cuéntame otra vez. Es el cuento tan bonito. Es el cuento de gendarmes. 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 El cuento de gendarmes. Queda lejos. Es el cuento de gendarmes. 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 La Republicana de Lucía Socar. Como miel brillan los ojos, que me cala lo hueso, pensando en los besos. Que robó a su compañero, antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre. Desgarran del tiempo al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa. Heredera de la sangre de mi tierra. Amamantando algo de ser de libertad. 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 Por sus hijos, como siempre. Alimentándose de su propia sangre. Homacantito de su propia sangre. Desgarran del tiempo al miedo y al hambre. Amamantito es hermosa. sts. se acabita en su casa heredera de la sangre de mi tierra amamantándonos de ser y es ella la que siempre ha seguido adelante sentadita en su suñita de nea a pesar de las trabas que le puso el poder es ella la que siempre consigue florecer recordando tardes de primavera tragando su heredón y ahogando su pena sentadita en su suñita de nea tragando su heredón y ahogando su pena republicana republicana su sonrisa su mirada de nea republicana es la fuerza que le late el corazón republicana es la esencia que habita en su casa heredera de la sangre de mi tierra amamantándonos de ser de libertad amamantándonos de ser de libertad amamantándonos de ser de libertad amamantándonos de ser venga venga se la dedicamos a a Ro que le gusta a Rosalén venga dedícasela tú hablando conmigo aquí en el escenario se la dedicamos dedícasela tú se la dedicamos a Ro vale que es una canción de Rosalén y se llama Alivio espero que os guste a todos bueno yo se la dedicamos aquí en el escenario estamos tres Lorena Manolo y Abel yo se la dedicamos a Abel mi guitarra porque yo no la canto la canta ella te duelen los ojos sientes como se echan tocar la mar me balanceo en hilos de coser estoy a punto de caer apuras el café te apartas el diario y te vas agarras calendario si te mientes y al romperlo pretendes al tiempo engañar y te levantas enciendes la luz y te parece que llegue y te bañas y al caer el agua te parece que empapa de más no estoy hecha y si vale la pena es por ti me oprime en el pecho se entrecorta la respiración la momi sudor el mismo que recuerda que sigue latiendo el corazón el día cielo y sin embargo yo logro arder temo al arma por su dictadura y cobardía que rompe al caer que rompe al caer y me consumo al pensar en cómo y dónde estarás y me apicio al pensar en lo que pudo ser y nunca será que hasta el silencio si deja huir y en cambio cuando te miro todo cobras en ti y si vale la pena es por ti y en cambio cuando te miro todo cobras en ti y si vale la pena es por ti por ti por ti y si vale la pena esta canción es de Víctor Heredia y voy a poner de pie está en la ciudad de Vista Heredia y nos cuenta bueno, el título lo dice todo Sobreviviendo me preguntaron como vivía me preguntaron sobreviviendo dije sobreviviendo tengo un poema escrito más de mil veces en él repito siempre que mientras alguien promueva fuerte sobre esta tierra y se fabriquen almas para la guerra yo pisaré estos campos sobreviviendo todo frente al peligro sobreviviendo sobreviviendo tristes guerrantes hombres sobreviviendo 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 la guerra hace tiempo no río como hace tiempo y eso que yo reí como un gigero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme de Palestina Cuánta tragedia sobre esta tierra ¿Por qué quiero reírme apenas si puedo? Ya no tengo la risa como un guerrero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y un sueño urgente Quiero la vida De mi semiente No quiero ver tu día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como me reía y se lo podía Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Bueno, ella era tu corazón y nos vino a ofrecer su corazón nosotros lo ofrecemos nuestro ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho al sacar el alma una cuchillada de amor luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer y uniré mi corazón y uniré las putas de un mismo lazo y uniré tranquilo me iré despacio y me daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más cuando no cuando no hay cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites su alcance yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar nomás quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón de verdad que es la última mi amigo Rafa y mi amiga Lola le dedico esta canción que han venido a Palma a vernos gracias Lola se la dedico también a Alfonso se la dedico a mi niña porque dice que que tiene un corazón muy bello como dice la canción la belleza de arte para todos ustedes ole enemiga de la guerra y su reverso la medalla no propuso otra batalla que librara al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que igualzaba hasta la gloria el poder de la razón y ahora que ya no hay trincheras el combate en la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá salvo a su cabeza aunque se hundan el asfalto la belleza 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 mirados como reptiles al acecho de su presa negociando en cada vez ideologías de ocasión siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre loco porque no del hombre su parásita ambición antes iban de profeta y ahora el éxito es su meta mercaderes traficantes más que no salgan tristez no rozaron ni un instante la belleza la belleza la belleza la belleza la belleza y me hablaron de futuros fraternales solidarios donde todos los farsarios acabarían el pilón y ahora que construyen muros ya no somos tan iguales tanto vendes tanto vales viva la revolución yo reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo ese viaje hacia el maná que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza 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 Bueno, pues muchas gracias y gracias por vuestro país Un detallito que ofrecemos a todos los que nos visitan En esta muestra de corto Bueno, pues muchas gracias por haber venido Esperamos que os haya gustado el acto que hemos hecho hoy De homenaje a Pilar Vardén Que creemos que es merecido Y ha sido con todo el cariño lo que hemos hecho Y esperemos que os haya gustado mucho Os emplazamos para mañana Que tenemos la tercera jornada de la muestra de corto Y que tenemos por la mañana una sesión de cine infantil Y por la tarde a las 7 la representación de una obra de teatro Del grupo de Santaella Teatrado Que pondrá en escena la obra Alucine Que es una alegoría al cine Y nada, muchas gracias